Es que mañana, 17 de abril, realizamos el tercer concierto sinfónico de Semana Santa. Qué lindo, ¿eh? Tres años ya, de manera consecutiva, ¿no? Tres años de manera consecutiva y me hace recordar, una vez en el despacho el Intendente me dice ¿Y qué te parece si organizamos un concierto en las reducciones jesuíticas? Y bueno, y podría ser, pero ¿será que va a ir gente? Mirá que es lejos, ¿no? Pero es una forma de querer más nuestras reducciones, de revalorizar. Y mire qué idea acertada de que el tercer año va a ser mañana de la realización de este concierto y todo un éxito. Bueno, ¿cuál es el programa? ¿Quiénes estarán presentes en este concierto? ¿Estos serán, digamos, en el mismo lugar ahí, dentro del predio de las reducciones? Sí, va a ser en el mismo lugar del año anterior, dentro del predio de las reducciones jesuítico-baraníes. Y nos van a acompañar la Fundación Grillos, que es el coordinador de este evento en forma conjunta. Y va a estar presente el SEMU del Colegio Santa María, que van a interpretar la misa criolla de Ariel Ramírez. El SEMU Candelaria, que con esa emoción puedo nombrar, de los chiquitos que comenzaron el año pasado, ya este año van a hacer su presentación, su segunda presentación en este concierto. Y me llena de emoción de esos chicos que van aprendiendo, van transitando por el camino de la música, interpretando instrumentos. Y es todo un desafío, fue el año anterior. Y bueno, cada vez va aumentando el grupo. Se van inscribiendo más chicos y ya superamos los 140 niños. ¿140? Sí. Ay, pero creció un montón, porque el año pasó... Creció. Impresionante la demanda de chicos, que estoy muy contenta y agradecida a los padres, al intendente por esta iniciativa. Y bueno, y nos van a faltar instrumentos. O sea que ahora tenemos otro desafío de conseguir más instrumentos. Bueno, el SEMU que tiene sus prácticas, sus clases, ¿a dónde? Al lado, en la Secretaría de Cultura, un aula especial que es del SEMU. Allí realizan sus clases de interpretación de los distintos instrumentos, percusión, canto, violín, guitarra, y el ensayo de la orquesta. Qué lindo, ¿eh? Bueno, así que los chicos van a estar presentes mañana. Ya el SEMU tiene entonces, desde su origen, desde su nacimiento, ¿cuánto tiempo ya? Un año. ¿Un año? Sí. Bueno, ha crecido mucho entonces. Sí. Les sigo escuchando, Norma. Y después tenemos la orquesta juvenil de grillos, que nos van a acompañar, y el coro de adultos mayores de Ajupaprón. Que ya estuvieron ellos, ¿no? Sí, ellos estuvieron en la fiesta de la mujer del 2016, estuvieron. Y bueno, este año nos van a acompañar en este concierto sinfónico. Bueno, ¿esto es con entrada libre, gratuita? ¿Se cobra algo? No, es entrada libre y gratuita, y en esto quiero agradecer al Ministerio de Turismo, a la Fundación Grillo, a la Municipalidad de Candelaria, que son los aupiciantes de este gran concierto, de manera de hacer posible la entrada libre y gratuita. Bueno, qué lindo. Esto en el marco de esta semana tan particular, ¿no? La Semana Santa. La Semana Santa, que es una fecha de reflexión, principalmente de agradecimiento como seres humanos de todo lo que tenemos, y lo hacemos en ese lugar tan especial que son las reducciones jesuítico-araníes, un lugar místico que nos dejaron nuestros ancestros, y poder estar ese momento allí contemplando este concierto en un lugar paradisíaco, como son las reducciones, es algo muy especial. Nos toca muy de cerca para los vecinos de Candelaria que tenemos que asistir a ese concierto y poder disfrutarlo en ese lugar tan especial, tan místico como son las reducciones jesuíticas. Bueno, Candelaria está dentro del circuito turístico, dentro de lo que es la Semana Santa. Sí, también hemos logrado eso con mucho esfuerzo. Pudimos posicionar a Candelaria dentro del circuito turístico de la provincia de Misiones. Algo muy anhelado hace muchos años, y bueno, se pudo lograr este año incluirlo en este circuito. Ayer estaba viendo Canal 12, vi justo ahí una tanda donde se merizó la piel cuando mostró a la ciudad de Candelaria en sus diferentes lugares, la costanera, el centro, los barrios a través de los drones, los diferentes murales y esgrafiados pasó la gente, Canal 12. Así que le mandamos un fuerte afecto a los colegas, ¿no? Mostraron, y están mostrando, no es la primera vez, ya lo he visto varias veces, Candelaria por Canal 12. Sí, la verdad que pudimos lograr muchas cosas en este poco tiempo de gestión, en donde pusimos toda la pasión, el sentido de pertenencia a esta comunidad. Un esfuerzo tremendo, porque todo a pulmón nos quedamos, no teníamos fondos, y bueno, empezamos de cero, y pudimos lograr muchas cosas. Una de ellas es el posicionamiento de Candelaria dentro del circuito turístico de la provincia de Misiones. Es poder lograr que los turistas lleguen a Candelaria, que lleguen y puedan ver lo hermosa que está Candelaria, recorrer sus lugares, sus murales, la playa, el parque, o sea, eso es algo grandioso que estamos logrando, y nos falta mucho por lograr todavía, pero lo hacemos con toda esa dedicación y pasión que Candelaria se merece. Candelaria